Estamos de regreso Cultura Radio Ritmo 96.5 Calentando tus noches Recuerda que estamos en vivo a través de YouTube Búscanos como Dominicana Mente el canal Y a través de Twitch.tv Ahora le toca a Eric Espinal Domínguez Señores, Domínguez no, espérate Ramos ¿De Ramos? ¿De Grupo Ramos? No, no, ojalá yo Tengo el de Espinal pero no el de Transporte Y Ramos, no el de Ramos Son muy iguales, somos la misma familia La única diferencia es que ellos tienen cuarto y yo no La misma familita, la misma En realidad estábamos hablando de un tema De los grupos de WhatsApp que por cierto Ya no te notifica cuando se sale alguien del grupo ¿Cómo que no? A menos que tú seas un administrador Acuérdate que yo me salí ayer del grupo y te no se dieron cuenta Nada más el administrador lo vieron Ya se puede salir de los grupos Sigilosamente Excelente Entonces, hablando del grupo de WhatsApp Yo quiero que la gente nos llame 531-9650 Y nos comente Esos grupos de WhatsApp que usted tiene en su teléfono ¿Cuál es el nombre? ¿Y cuál es el fin? ¿Y cuáles son los participantes? Los participantes aquí Bueno, te voy a decir el primer grupo que tengo En mi WhatsApp Obviamente, Piñado está Cultura Radio Es un grupo en el cual Joan trata de organizar los temas para el guión Pero poca gente le hace caso Ahí están Eso, Miley Jamie Manauri Le ¿Qué Leila? Lili ¿Quién más? Adonis Ese grupo lo conocemos Habla del grupo Ratería Hablamos de Cultura Radio El segundo es Cultura Network Donde estamos los socios Hablando plebería y negocios El tercero no puedo decir que es de un cliente ¿Y cuál es el que manda la mujer en cuero? Tengo un grupo de un cliente Tengo un grupo de otro cliente Y tengo un grupo de mujeres al bol de radio ¿Qué? Sí, mujeres al bol de aquí con Ingrid Y Sarai, la productora Y por último, tengo el grupo Ah, el grupo de redes de Ritmo 96 De Ritmo de la Mañana Donde Sammy manda los cortes Y chismeamos un poco ¿Y tú no tienes un grupo con tu novia? ¿Dónde está tu novia? ¿Para qué yo tengo que hacer un grupo con mi novia? Sí, como un grupo de notas Un grupo donde estoy tu novia Mi novia me hace un privado en Whatsapp Ay, Joan Y lo último Tengo también Para ir finalizando mi lista Para darle chance a ustedes Tengo aquí Oye, ¿cómo se llama el grupo? Apex Legends Pro MMGs Ah, eso fue a Donnie Que le puse el nombre ¿Dónde es un grupo donde está? ¿Mata Lluvia? ¿Está Leudita? ¿Dónde? ¿Y qué se habla en ese grupo? Ahí hablamos Ahí usualmente hablamos Porque ahí es donde nos conectamos Para jugar Apex Por ejemplo, cuando yo llego a mi casa Que voy a jugar Yo tengo un emoji Que yo pongo Usualmente cuando termine El programa a las 11 Yo digo ¿Quién online? Mira la idea de los primeros ¿Quién online? Y lo mandaste ahora Sí, entonces los tigres Creen que yo estoy en línea Y van a decir Estoy yo, mi hermano Y vamos a entrar a jugar Entonces tengo el grupo de Apex Legends Somaly, ¿cuáles son tus grupos? El grupo de la familia El grupo de al aire libre El grupo de cultura El grupo de mis amigas Único grupo se llama ¿Por qué es único? ¿Cuántas amigas tú tienes ahí? Hay Parece que son muchas Ya deja de contar No, 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 no Conmigo creo que somos cinco Son muchas Cinco o seis Son muchas Cinco o seis Sí, sí, estamos ahí Está ¿De qué se habla en ese grupo? El grupo De muchas cosas ¿Pero por qué sonríes? No, porque Se chimea ahí Claro que sí ¿Pero entre ustedes? Entre nosotras ¿Y qué? Mira, cogí con tigre y vaina No, así no, tampoco No, no, no No, no, no Ay, mira el vestido de Meghan Markle Eso lo hacemos en persona Ya, ya Esas cosas íntimas en persona Tengo el grupo del residencial Ah, ok, ok ¿Y qué se habla ahí? No se puede hablar O sea, ellos envían la información Ah, o sea, un grupo cerrado Donde los admins mandan notificaciones Exactamente Informaciones Y tengo un par de grupitos ahí Con chicas 531-9650 A propósito de que WhatsApp se actualizó Y te permite salir de los grupos Sin que los demás se den cuenta Yo sí Yo creo que nos llames Y nos cuentes Esos tres Top tres grupos que tú tienes ahí ¿Y para qué son? Lili Ay, es que yo no puedo decir ¿Y qué top tres? Dame top dos Top dos Top cinco Lo que pasa es que yo tengo Lo que pasa es que yo pertenezco a grupos Nacionales e internacionales Ok, dame lo internacional Que se ve muy interesante Chat acelerado Con la gente de Puerto Rico Pero, pero, ¿qué gente de Puerto Rico? Acelerado eso de De Fórmula 1 Fórmula 1 Ah, ok Explícame Fórmula 1 No, no, no Yo en el otro seguro Si te llegó ese chisme Fue en la tertulia Tú tienes grupo de Fórmula 1 Tú tienes grupo de Fórmula 1 De distintos países Sí, exacto Uno escuchó el boche, Lili Fue, acuérdate Uno escuchó el boche Ah, no sé Porque yo me iba echando boche Tengo el grupo de Del colegio del niño Que es en inglés Second grade Porque tengo un colegio Tengo el otro grupo De Fórmula 1 internacional Que es F1 Crew The Real Team Que se ve el equipo Donde yo trabajaba Que nos quedamos Como que siendo panas Bien Tengo mujeres en Fórmula Evidentemente Que es el equipo de mujeres Que nada más hablamos De Fórmula 1 Y por último No, que son muchos E importantes Gracias por eso Los elegidos Los elegidos ¿Quiénes son? Los elegidos Son grupitos Bien Pero, ¿qué es lo que hacen Los elegidos? Ay, somos felices Max Live Stream Ownership Tengo Cultura La enviéndole a Max Verstappen Feed Life No, ese es de lectura Ese es de los clubes de lectura El Max Live El Feed Life Virtual Training Es el grupo internacional De entrenamientos Gracias, Lili Los coaches Bueno Gracias, Lili Déjame ver Bueno, si te digo Lili, ese celular Ese celular es lo que tiene el grupo Aló Ese celular es el grupo 531-9650 Dame tu top 3 grupos de WhatsApp Que tú tienes ¿Qué hacen ahí? ¿Qué conversan, Paola? Bueno, yo tengo Dos grupos de prensa Uno del trabajo Pero hay uno que es peligroso ¿Por qué? Se llama Ni la puta idea Ni la puta idea ¿De qué se trata Ni la puta idea? Ahí hay tres mujeres Contando Esta servidora Cuando hay tres mujeres Hay problemas Hay problemas De mujeres Tirando veneno ahí De todo Esos son los dos grupos Más interesantes Que tú tienes Ese solo Ni la puta idea ¿Es verdad? Claro Es el que más tú pasa a tiempo Ahí sí ¡Alo, buenas! ¡Alo, buenas! ¡Alo! Ah, pero se me están cayendo las llamadas Eric, ¿cuáles son tus dos Top 3 grupos? Bueno Bueno, yo tengo uno que se llama No cogemos esa 2.0 La ley ¿Por qué le ponen Boogarines? Pero en español ¿Es verdad? Los Boogarines Pero en español Tú sabes Boogarines Tú sabes que ahí estamos los tigres Le cambiaron el nombre en este día Ahora se llama Underhanded Tactics Porque nosotros sí hicimos una marrulla En un fantasy que teníamos Yo tengo un grupo que se llama Radio Mil informando Con una mujer más chismosa Que el diablo Que estuvieron conmigo Yo tengo un grupo aquí Que se llama Programa de entrenamiento ¿Ese es el de la cancha? No, es el de la cancha Y se jugaba que voy ¿Es el programa de entrenamiento? No, es el de jugaba que voy ¿Y el último? El último grupo que yo tengo aquí Déjame ver Cumple del pájaro ¿Y para qué es ese grupo? ¿Quién cumpleaños? Le van a celebrar el cumpleaños A un muchachón Que él se le moja el trasatlántico Pero espérate Es sorpresa eso Sí Y por eso es que no puede ser el nombre Cumple del pájaro Pero trabajo con tantos Que ellos no van a saber Ningún qué ¡Ah! ¡A lo buenas! ¿El que cumpleaños? Dime Oye Dame tres, ¿verdad? Dame tres Tengo uno que es High Speed Plus Aurozone Eso es donde Yo pongo la música De la guagua Donde jodemos con música Donde están los chipeos El teteo Tengo otro Que es El de los coros de verano Y los juideros Se llama así mismo Coro de verano Eso es para cuando vamos Para el río Para la playa Para los lagos Que se yo Y tengo otro Que es Mañé tres veces Para no repetirlo Tú sabes Mañé tres veces Es un grupo sexual Sin involucrarte Y hablando con una Le tiras privado Y si a ella le gustó Nada más es para eso Para tener relaciones sexuales Qué rico Me encanta Lo buenas Sígueme en Instagram Adoni Adoni ¿Cómo que tú llamas? A obra Adoni Dímelo Para que no están en ese grupo Buenas Ay gente Ay ¿Saben quién es? El mejor Mira otra vaina El mejor Mentira Yo tengo uno Tengo uno ahí del trabajo No tengo como tres del trabajo Porque hay uno que es de la oficina Y hay como cuatro regionales Y distritales A ver Tengo Tengo uno que se llama Leche Coño Que ya ustedes saben nada más Para qué es Tengo uno que se llama Calentón Que se manda toda la vaina del mundo Tengo uno de los sanjuaneros Que nada más es de pornografía Y media ya Sí Pornografía de allá también ¿Cuál? Pornografía de allá también Claro Talento local Báilalo Gracias Bobadilla 531-9650 Dame tu top tres Grupo de Whatsapp Mira Por aquí Por Twitch Dicen Tengo un grupo llamado Migración Donde solo hay hombres Y entre panas Y deportados Espérate Depuramos a algunas mujeres Y nos ponemos al tanto De a quién le damos Y a quién no Para no darse la misión Se le da 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Tengo Ah bueno Aló buenas Tranquilo Dame tu top tres Tengo tres Primero es material bélico Ahí se mandan todo El Olyfan Ahí se mandan todo de Telegram Tengo aquí el de la universidad Tengo el aire libre Y el último es los chimios de venta Ahí nos ponemos acá abajo Con el grupo de venta entero Entre todos nosotros El diable Asegúrense de que no está el jefe ahí Sí Gobierno los chimios Tengo otro por aquí Tengo uno donde solo habemos seis integrantes Llamados cuernos visibles Donde hablamos de cosas que no Que nos pasan a cada uno De cuando nos pegan cuernos O cuando nosotros pegamos Qué lindo Buenas Un grupo de ayudas Dímelo Tengo uno que cuando veo un accidente en la carretera Una vez los huerifico A ver si están A ver dónde que hay El accidente Tengo otro que se llama Fuichi Romo Que era de montar caballo Fuichi Romo ¿Y qué tiene que ver Fuichi Romo con el caballo? ¿Perdón? Claro Se le cayó El Fuichi Romo Yo quiero que tú llames de nuevo Y me expliques ¿Qué relación guarda? Que cogen caballo Fuichi El Fuichi Romo Con caballo borracho De montar caballo Montan caballo realmente No Una vez que lo encuentran Con una burra Fajado Y de ahí le pusieron El caballete El caballete Pero es una burra Y lo mangaron Y desde entonces Le pusieron El caballete ¿Qué? Un para que lo que lo agarraron Con una burra ¿Con una burra? Sí, claro En el campo Qué interesante Desde ese entonces Su nombre de la calle Es El Caballete Ya ustedes saben Vamos a una pausa No te quites Eso es Cultura Radio Calentando tus noches Por Ritmo 96 Por Ritmo 96 ¡Gracias! 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 Gracias.